¿Qué es la bibliografía? Hemos organizado la cuestión en base a estos objetivos que fuimos desarrollando y en donde se fue volcando la bibliografía, como les decía. Hemos hablado de los conceptos de estética y teoría de la arquitectura a lo largo de la historia. Hemos hablado de los vínculos de la arquitectura con las demás ramas del arte, que era un pedido especial que me han hecho en la asignatura, por eso me nombraron como no arquitecto para ayudarlos a ustedes en cuestiones que no estén directamente relacionadas con la arquitectura. Entonces hablamos de cómo se interrelacionan las distintas ramas del arte con la arquitectura, a veces con mayor autonomía, otras veces con menor autonomía. A lo largo de la historia del arte, hemos hecho análisis de textos clásicos y nos faltó hacer alguna referencia a textos contemporáneos. Si bien lo fuimos haciendo en forma implícita a lo largo de estas clases, vamos a dedicar a los primeros tramos de esta clase a recordar lo que vimos de los textos clásicos, pero nos vamos a dedicar a dos textos, como mínimo. Dos textos que yo digo porque son textos de la madurez de Gropius, cuando ya estaba en Harvard, vamos a hacer algunos comentarios, y también los textos de madurez de Siegfried Giedion. ¿Puede ser que no estoy grabando? ¿Cómo? ¿Puede ser que no estoy grabando? Sí, sí, los textos, gracias, de Giedion, que también de madurez, donde hacen una evaluación crítica de los congresos internacionales de arquitectura moderna y donde analizan críticamente, ya en la posguerra, ya en la segunda mitad del siglo XX, todas las ilusiones que habían generado, esas utopías que había presentado el movimiento moderno y que en gran medida se pudieron concretar, para bien o para mal, incluso también para mal, y hacen una evaluación. Por eso esos textos se los pusimos como para que ustedes los puedan apreciar y vamos a tratar de comentarlos en esta clase. Bueno, entonces, análisis crítico de textos clásicos y contemporáneos. ¿A ustedes les parece que están bien las luces o no? ¿Se ve todo bien? Bueno. Sí, sí, está grabando. Sí, estoy viendo si... Me parece que conviene apagar alguna luz, porque si no, no tiene buen contraste. Yo estoy atado como a los perros con el micrófono, pero... Ahí, sí. Atrás del pizarrón. Atrás del pizarrón. A ver, y las otras no. Porque así parezco un fantasma también, ¿no? No tiene... Tampoco. Esa, esa, esa. Ahí está bien. Bueno, yo les puse como una cuestión muy obvia, el hombre de Vitruvio de Leonardo, para ilustrar la obra de Vitruvio, que es una obra, como ustedes recordarán, de la antigua Roma, pero que fue difundida en el Renacimiento. Y el modulor de Le Corbusier, que una foto que cuando me tocó caminar larguísimo, ahí donde están los ministerios en Chandigarh, ha hecho en el encofrado un bajo relieve con el modulor en uno de los ministerios, no me acuerdo si era el Congreso, esos edificios grandiosos que Le Corbusier les impuso a los hindúes ahí en el norte de la India, en el Punxaba. Bueno, entonces, hemos visto Vitruvio, Alberti, Serlio, como ejemplos representativos. Vitruvio de la antigüedad, Alberti del Renacimiento, y Serlio del Mañerismo, por las conexiones que tuvo con nuestra época, con nuestro medio, específicamente. Y ahora vamos a ver a Giedion y a Gropius brevemente. Recordemos que Vitruvio, como arquitecto militar y civil, va a tener una gran influencia en el Renacimiento, incluso en la posteridad, por distintas razones que hemos ido mencionando, porque hay tipologías que aún seguimos sosteniendo, la tipología de la basílica, de la planta basilical, tan útil en distintas épocas y tan útil también cuando diseñamos grandes espacios, bueno, durante el siglo, segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, las grandes terminales ferroviarias. Hemos mencionado también, bueno, ejemplo de la estación Constitución, y toda estructura de gran dimensión, por lo general emula al arco la ventana termal y todas las cuestiones vinculadas a la planta basilical vitruviana. Hemos hablado también de los órdenes y luego hemos descrito brevemente de qué se tratan los diez libros, donde incluso hay concepciones vinculadas a la aireación, al asoleamiento, que pareciera que hubieran sido invenciones del movimiento moderno, pero que ya estaban presentes desde la antigüedad. Eso es lo que estuvimos comentando, ¿no? También cómo la ingeniería militar fue protagonista tanto en los tratadistas antiguos como en los renacentistas, incluso en la antigüedad también, perdón, en la actualidad, vamos a ver que también la ingeniería y la arquitectura en un plano que no está tan presente en los medios masivos de comunicación tiene que ver con estructuras defensivas y con estructuras que tienen que ver con lo militar, ¿no? Y después explicamos las distintas formas de combinar las piedras, los ladrillos, las distintas capas de mampostería que tenían los edificios en la antigua Roma y que en el Renacimiento se van a replicar y que aún hoy también, de algún modo, seguimos sosteniendo, por supuesto que con cambios, pero que se siguen sosteniendo todas estas cuestiones vitruvianas. La diferencia que vimos entre decoración y estructura, que también es una cuestión aún presente en nuestro medio, es más, con mucha fuerza, siempre la controversia entre si debemos mostrar nuestro cuerpo desnudo tal cual es o lo debemos vestir, ¿no? Entonces tuvimos distintas épocas, bueno, las más recientes, el neobrutalismo, el romanticismo orgánico, el brutalismo, donde había que exhibir nuestro cuerpo desnudo frente a otras periodos como el racionalismo, el neoracionalismo o incluso el deconstructivismo, donde ponemos una capa que en gran medida también oculta la estructura real del edificio. También dijimos que Vitruvio va a estar presente en el Renacimiento y el Renacimiento va a generar tipologías, formas que también van a estar presentes a lo largo de toda la historia del arte, incluso hasta la actualidad, ¿no es cierto? El modelo que más se ha copiado en distintos lugares del planeta Tierra fue el Panteón. Yo me acuerdo que le mandé a Mario Sabugo una vez que estaba en Singapur una foto de un edificio, una torre, no sé, de 90 pisos que tenía arriba un Panteón. Un Panteón tenía una planta circular con un frontón griego y atrás remataba en cúpula, ¿no? Entonces el Panteón, aún hoy, aún en nuestra época, aún en los grandes rascacielos como forma que emulamos. Del mismo modo, los dibujos que en el Renacimiento se ilustraron sobre la obra de Vitruvio también van a servir de guía para arquitectos a lo largo del siglo XIX y XX y, ¿por qué no?, también en la actualidad, porque también a partir de la exposición que adoptaron autores de fines del siglo XX como Charles Moore o Robert Venturi, se vuelven a recuperar estas formas, ¿no? Y finalmente hemos hablado de, en cuanto a Vitruvio y en cuanto a Alberti, hemos hablado también de la Domus, la Casa Tradicional Romana, cómo deriva en el Palazzo, cómo el Palazzo a la vez deriva en la Casa Chorizo y cómo la Casa Chorizo deriva en lo que es el mal llamado PH en la actualidad. Bueno, todas estas cuestiones ya las hemos charlado, incluso que muchas veces nos preguntamos cómo se movían las piezas, cómo se construía, cómo era la ingeniería civil en la antigüedad y nos vanagloriamos de las tecnologías que tenemos ahora y el otro día salió una nota también en La Nación sobre lo mal que se vivía en la Edad Media y en la antigüedad y lo bien que vivimos ahora. Cuestión que no es tan así cuando uno empieza a investigar, que siempre hubo tecnologías, hubo formas de supervivencia, hubo formas de maquinarias, ¿no? Que muchas veces, como no las conocemos detenidamente, nos pensamos que ahora estamos en una época de gloria y que en el pasado solamente estaba todo signado por la esclavitud. Hoy día incluso hay posturas que muestran que las pirámides egipcias no se hicieron con esclavos, sino que no fue un sistema de esclavitud, por ejemplo. Y en la antigüedad también se contaba con maquinaria que permitía que hubiera un trabajo, no sé si tan holgado como hoy, gracias a la intervención de la UOCRA, como vemos los grandes carteles en las obras en construcción, que está la UOCRA protegiendo al trabajador. No sé si era tan así, pero sí había maquinaria, había una organización, porque una agobiedad que me parece un poco reaccionario, pero no sin cierta verdad, que solo con coerción no podés llevar adelante grandes proyectos. Los grandes proyectos se llevan cuando hay una actitud persuasiva, porque es difícil que a un esclavo lo hagas trabajar si lo estás maltratando, incluso en la antigüedad. Entonces hay posturas críticas sobre que también en el pasado hubo sistemas de management en donde no estaba presente solo lo coercitivo, sino lo persuasivo. Que me parece una obviedad, que sin persuasión no podés lograr nada. No le podés obligar a un alumno a estudiar con un látigo. Lo tenés que estimular al estudio a través de las clases, a través del interés. Bueno, en el pasado también hubo maquinaria, hubo sistemas constructivos, organizaciones de cómo se plantea una obra, del cual no tenemos demasiada información, entonces nos volcamos a creer que eran sistemas rudimentarios, donde solamente había un capataz con un látigo y todos los esclavos arrastrando un bloque. Después, poco a poco, nos vamos informando que no fue así. Bueno, también rescatamos de Vitruvio la ingeniería hidráulica y métodos para contemplar cómo se debe también drenar un terreno, cómo se debe llevar agua corriente y cómo se debe sacar el agua negra de una ciudad. Cuestiones que ya hemos visto en la clase anterior. No. No. Me. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!